Cuando estaba por terminar el colegio tenía que decidir ya qué carrera estudiar y yo quería juntar estos dos mundos de la tecnología y de la gestión de empresas, que es algo que también me gustaba. No sabía qué carrera podía satisfacer esta necesidad hasta que llegué a la universidad y estuve en una charla en la que me contaron sobre esta carrera y se adecuaba perfectamente a lo que a mí me encantaba. El presente y el futuro es la innovación y el mercado necesita personas innovadoras que entiendan de tecnología y que entiendan de negocio. Con esta visión holística poder proponer y ejecutar soluciones que agreguen valor no sólo a la organización sino también a los clientes y la Universidad del Pacífico responde a esta necesidad del mercado formando a ingenieros profesionales que no solamente entiendan de la tecnología y el conocimiento técnico sino también que entiendan el impacto que su trabajo puede hacer en la sociedad. La ingeniería empresarial es una carrera que busca que los alumnos generemos valor a las organizaciones. ¿Y cómo generamos valor? A través de soluciones a los problemas actuales que tienen las empresas relacionadas a la tecnología, a los procesos y a los proyectos que justamente son los tres pilares de la carrera. Y creo que eso es lo que busca la carrera de ingeniería empresarial, generar valor a través de la innovación, a través de la solución de problemas y es justamente lo que el mercado necesita. Todo lo que he aprendido en la carrera lo he utilizado y lo estoy utilizando actualmente en Interbank. No solamente en la parte de cursos y la parte de conocimientos sino también en la parte de innovación, de pensar diferente, de exigirme y hacer un trabajo con calidad y eso es lo que hago actualmente en el equipo donde yo trabajo. Yo trabajo en Interbank App, que es la aplicación móvil del banco, la transaccional, y nosotros lo que queremos hacer es que los clientes se sientan felices lo más pronto posible y eso es construyendo, desarrollando una aplicación que satisfaga sus necesidades, creando, innovando, pensando en cosas que el cliente quiere y nosotros desarrollar. Cada tres semanas estamos teniendo una aplicación mejorada, actualizada, que pueda satisfacer lo que los clientes nos están pidiendo como banco. Entonces creo que es un plus que un ingeniero entienda de estos términos y ahora el ingeniero empresarial sí lo puede entender. Yo creo que el ingeniero empresarial, a diferencia de un ingeniero industrial, tiene la capacidad de gestionar la innovación y eso es una habilidad propia de un ingeniero que entiende del mundo de la transformación digital, que es actualmente lo que está pasando en nuestro país y en el mundo. Y creo que el ingeniero empresarial no solamente sabe cómo gestionar la innovación sino que también la ejecuta. Los ingenieros empresariales de la Pacífico hablamos el lenguaje de la innovación.